Hola, buenas noches a todos. Mañana precisamente tengo una cita contigo, mi primera cita. Pero yo quería... ¿Me oyes? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que estás haciendo memoria. ¿A las 11 de la mañana? No, a las 5. 5 de la tarde. Sí. Vale. Bueno, pero es otro asunto. Va a ser más un regalo para mi madre que para mí. Ya te contaré. Bueno, mi pregunta sería si cuando fallecen se quedan unos días con nosotros. Es muy buena pregunta. Si es así, ellos siguen haciendo su vida. Yo le he visto recién fallecida una persona como incluso entra a la casa, se sienta en el sofá, como haciendo su vida. Los primeros días ellos se hacen muy presentes en las casas, inclusive hasta en los trabajos, las primeras semanas, los primeros momentos. van haciendo su vida. Si un vaya pasando el tiempo, desaparecen, desvanecen, van desvaneciendo. Y a lo mejor puedes ver una ráfaga o sentirlo, olerlo, notarlo. Es que, bueno, yo he visto morir a tres personas. Las tres les he cerrado los ojos. He tenido experiencias desde pequeña. Bueno, lo que se está hablando en este live, ¿no? Pero sí que es cierto que ocurrió algo. Por eso te he hecho la pregunta. Porque yo puedo sentirlos. Lo que pasa es que no sé gestionar el asunto. A mí me dan dolor de cabeza. Continuamente. Entonces ya sé qué es eso, pero a base de que haya pasado el tiempo descubrirlo. Cuando mi abuelo murió, yo no tenía batería en el teléfono porque fueron muchas horas. Y fue en el hospital. Y, bueno, yo estaba en ese momento a su lado y, bueno, ocurrió. Y de momento mi teléfono, que estaba completamente apagado y sin batería, se puso la pantalla en blanco, iluminada. Eso es lo más fuerte que he visto en mi vida porque el móvil no tenía nada de batería desde las tres de la mañana. Y cogí el teléfono, le intenté quitar la batería, estaba todo muy... Estábamos viviendo un momento muy delicado y eso no tenía explicación. A los tres días, por la noche, llamaron por teléfono en el fijo de mi casa y salía el número de teléfono de la casa de mi abuelo. Y mi madre decía, no puede ser, están llamando desde allí. ¡Si allí no hay nadie! O sea, cosas increíbles. Pasaron ya a lo mejor dos semanas o tres y todo eso ya pasó. Pero sí que hubo... hubo como manifestaciones de decir, ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¡No llores tanto! ¡No te preocupes tanto! ¿Sabes? Se hacen presentes, se hacen presentes. Sí, sí. Y ocurre muy pocas veces en la vida. Cuando ocurre es como muy increíble. Sí, además le intentas dar una explicación racional. La mente es racional. Yo siempre digo a las personas, yo cuando voy a las casas o trato a las personas, digo, no uséis la lógica en esto. No existe la lógica. No busquéis la lógica ni el raciocinio de las cosas que suceden. No hay que buscarlo. Si se encende y se apaga la televisión, tiene una simbología. Si se encerra y se abren puertas, tienen otras. Si se baja y se sube el volumen, tienen otras. Si dice Bluetooth on, los altavoces tienen un significado todo eso. Es alguien que se está intentando comunicar a su manera y hay que saber realmente qué es lo que quiere esa persona. Sí, sí, sí. Me doy cuenta que convivo con eso mucho. Pero es lo que hablamos. No sé gestionarlo. Entonces, me producen alteraciones de energía, cosas, cosas, continuamente. Pues, muchas gracias por su respuesta. Siempre lo he pensado. Siempre he pensado que creo que se pueden quedar con nosotros un tiempo. Sí, no mucho, porque entonces el alma no trasciende, pero hay que ayudarlos a trascender con el sequías y demás. Pero sí, al principio están más con nosotros. Gracias. Al principio están más con nosotros. Cuídate mucho, Sandra. Venga, hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Chao.